Pum, pum, chachita. Pum, pum, chachita. ¿Si oyes? Aunque lo más probable es que mueras. Control en tierra. Prepárense para el despegue. Guau, los niños van a estar tan felices. Lo que sea por esos dulces angelitos. Yayita, hay algo que quiero preguntarte. Estos últimos días contigo me han hecho sentir cosas que nunca he sentido antes. Compasión, solidaridad. Ayer incluso leí un libro. Sé que no hay nada que no puedas manejar tú sola, pero igual haría lo que sea por ti. Pepe, no sé qué decir. Es lo que tu madre hubiera querido. ¡Dios mío, no! Ay, 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 dime que no estás rayado, por favor. ¡Quita tus sucias manos de mi auto! Y úsalas para darme un abrazo. ¡Atención! Noticia de último minuto. Una nave alienígena se aproxima a la Tierra. Nuestras fuentes indican que los invasores, responsables por la captura de Tremebunda, ahora pretenden ponerle fin a nuestra civilización. Tremebunda, las fuerzas terrestres preparan una misión para detener a los alienígenas. Una misión liderada por... ¿Qué? ¿Por el mediocampista de pelotillewe con Dorito? ¿Eh? Bueno, estamos perdidos. Vamos en vivo al sitio de lanzamiento. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Despegue. ¡Sí! ¡Funciona! ¡Ah! ¡Eh! ¡Para temblor piloto automático! ¡Ah! ¡Ah! ¡Rápido automático! Parado piloto automático. Controles manuales activados. ¡No! ¡¿Por qué haces eso?! ¡Reflauta! ¿Piloto automático? ¿Cuál es el piloto automático? ¡Es el botón rojo! ¡Masturado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pony!